Muchísimas gracias Geryan y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. A propósito del tema del alza de los precios de la comida o de la canasta básica y la preocupación que ha tenido este tema precisamente en muchos sectores de nuestro país o en todos, porque todos nos alimentamos y sufrimos de manera directa el aumento de lo que consumimos diariamente. Veíamos declaraciones en una reunión sostenida en el día de ayer con el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, donde hacía referencia a que ya estamos bajando los precios y que para el 2021, precisamente para enero, alrededor de un trimestre, estarán muy por debajo los precios a lo que se estila. Según el señor ministro de Agricultura, están implementando políticas o estrategias para la disminución de lo mismo. Cita algunos factores que ya nosotros hemos venido hablando acá, que hemos hablado con expertos o con comerciantes, con agricultores. De hecho, el director de la Asociación de Ganaderos estuvo por aquí hablándonos de su renglón, cómo había afectado algunos comportamientos del mercado, cómo había afectado el alza de los precios. Es un tanto alentador, podríamos decir, porque él hablaba específicamente de las fechas que vienen. Hablar de una crisis que tenemos económica a nivel mundial y que la República Dominicana no se escapa de eso. Hablar de que ahí vienen las fechas festivas de Navidad. Y en ese sentido, él también refería el consumo que aumenta para estos meses y precisamente para el mes de diciembre, el aumento de una de las carnes que más se consume, por ejemplo, el cerdo. Él hablaba de las medidas que se estarán tomando para la disminución del precio de esta carne de consumo, donde mayormente se consume para las épocas navideñas. Otro de los aspectos que él citaba en el caso del plátano, que fue uno de los que más preocupa por el aumento que tiene, y sabemos que es uno de los alimentos o rubros que más se consumen en nuestro país. Él hace una comparativa, por ejemplo, del tema del arroz y la cantidad de quintales que se comen en el país, los que llegan a través del DERECAPTA, estos acuerdos internacionales que tienen los países, para que haya un nivel de precios más bajo por los acuerdos, el no pago de impuestos en lo mismo y demás. Partiendo de todo esto, nosotros vimos hace unos días que una de las medidas que se iban a tomar, escuchen esto, era que a través del INESPRE se iban a llegar a los sectores más vulnerables, para equilibrar si se quiere o hacer que esta demanda que hay de los productos de la canasta disminuyera. Y él refería específicamente a las familias de escasos recursos o a las más necesitadas. Pero entonces cuando veía la información preguntaba, bueno, excelente, perfecto que las familias que más necesitan tengan acceso a alimentos a bajo costo. Pero ¿qué pasa con la otra parte de la sociedad que generalmente no accesa, que no visita a INESPRE por las condiciones, por lo que usted crea que sea? Es una medida para solucionar el problema de manera generalizada. Va esto a impactar en los precios de manera directa, en los almacenes, en los supermercados y a donde la gente normalmente se dirige para el consumo. En esta entrevista o en este desayuno, en el día de ayer, veíamos algunas políticas que podrían, que posiblemente estarían implementando para el 2021. Nosotros tenemos una situación en lo que tiene que ver con el campo, con la producción de los productos que consumimos. Hay que fortalecer, hay que fortalecer este sector primario de la economía, señores. Nosotros tenemos un país con una cantidad de terrenos donde están las condiciones propias del terreno, pero no están las condiciones a nivel económico para quienes podrían producir la tierra. La salida del campo de los jóvenes, de las familias que van en busca de mejor oportunidades, de mejor vida hacia las ciudades, ha tenido un impacto significativo en lo que es la producción nacional en el aspecto de la agricultura en la República Dominicana. De hecho, en el aspecto tan, un elemento tan importante que podríamos hablar y hacerle esta pregunta, precisamente al director de la universidad, que ya está con nosotros, que más adelante estaremos en una entrevista. A nivel profesional, a nivel técnico profesional, el área de la agricultura, de la agronomía, y todo esto que tiene que ver con la producción de alimentos en el país, no se está fortaleciendo a nivel técnico profesional. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Que no hay un impulso desde el gobierno, desde el Estado, para que los jóvenes quieran trabajar estas carreras, que puedan sentirse orgullosos de ser agricultor. ¿Por qué? Porque se ve como una carrera que es para los campesinos, como decía Vladimir esta mañana, en términos despectivos. No debe de ser así. Hay que recordar que nosotros, hay que recordar el tema del magisterio. Años atrás, quienes estudiaban magisterio, se veían que eran las personas con menos oportunidades, que eran la gente del campo, con menos nivel adquisitivo, y que estudiaba eso para salir del paso y para ser profesor y tener un sueldito asegurado. Estas cosas han cambiado. Ahora mucha más gente quiere prepararse a nivel pedagógico para ser docente. ¿Por qué? Porque se entiende que el estilo o el nivel de vida de un docente no es el mismo que el de años anteriores. Entonces, ese impulso que se necesita a través del gobierno, de incentivos para quienes quieran ingresar al mundo de la agricultura, de la agropecuaria. En el caso hasta de las veterinarias, que con gran... Este señor, el director de COPE, de la Asociación de Ganaderos, decía acá, nosotros como provincia o como región cabecera, donde hay una mayor producción de ganado, de todo lo que tiene que ver con la agricultura, no tenemos un centro de investigación científica, química, para nosotros procesar e investigar nuestros productos, lo que consumimos y todo lo que tiene que ver con esas investigaciones técnicas profesionales. No la tenemos en la provincia. Entonces, ¿qué se espera? Que en este sentido hayan políticas reales para que regiones como la nuestra, provincias como la nuestra, tengan donde hay una mayor producción comparadas con otras. Por ejemplo, si usted va a Samana, usted le habla de playa, de pescadería, que es lo que se está haciendo desde el gobierno en estos momentos. Con la institución, ¿cómo es que la institución que depende de agricultura más? Codopesca. Codopesca. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Desde el gobierno se están tomando iniciativas para formalizar este sector importantísimo. Pero ¿hacia dónde están siendo dirigidas esas políticas o dónde se ha iniciado? En ciudades como Samaná, Puerto Plata, porque ellos son los que tienen las playas. Cuando se habla de agricultura, cuando se habla de agronomía, agronomía, hay que hablar de estas provincias. Tú sabes que aquí hay una respuesta que nunca se ha dado. Ninguna autoridad ha dado la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la República Dominicana no tiene una costa pesca? Una, 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 un equipo de pesca. Sí, una, tiene un nombre, ¿no? Una flota pesquera. Se lo preguntamos a la señora de Codopesca, a la señora Arsequies. Sí. Y ella me dio vuelta, me dio vuelta, me dio vuelta y no me respondió la pregunta. Porque nosotros somos una isla, tenemos mar por todas partes. El único pedacito que no tenemos mar, no es contigo Siri, la única, la única pedacito que no tenemos mar es por el lado de Haití, pero más nada, todo el tiempo es agua. Pero cuando yo le preguntaba a ella, esta institución, este departamento del Ministerio de Agricultura, Codopesca, fue creado en el 2002 y yo le preguntaba qué políticas, qué estrategias, qué trabajo se han hecho para tener de manera formal, si se quiere, este renglón tan importante en una isla. No han hecho nada, no han hecho nada. Ella con timidez lo decía como funcionaria, no lo decía así de manera tan puntual, delante de cámaras, pero ahora es que se está empezando a formalizar a través de la ONU o el Departamento de Estadística de nuestro país, para dar o tener a mano lo que se necesita hacer luego de esos resultados de esa investigación que ellos hicieron. ¿Tú te das cuenta? Mira, por ejemplo, los números que se leyeron aquí, que ya comenzó a... La estadística, los datos arrojados. La estadística y hablar de los datos. ¿Eso te indica a ti que eso ha sido una actividad que se ha dejado a la buena de Dios, como se dice? No, eso es una locura. A la buena de Dios. Mira, la gente que más distribuye pescados y mariscos en el país lo hace de manera particular, sin ningún beneficio, sin ninguna supervisión del Estado, de ninguna manera. Y contratan una embarcación, buscan un grupo de pescadores que están silvestres prácticamente en Sánchez, en Samaná, en Agua, y lo mandan un mes al Tamar a pescar. Pero eso, si eso se estructurara como una flota pesquera, quizás las cosas fueran diferentes. Pudiéramos obtener el pescado a mejor precio y con un poquito más de calidad, porque a veces te venden unos pescados que ya... Y la preservación de las especies, amados, aquí... ¿Están listos para el entierro en vez de la comida? No, aquí hay lugares, señoras, aquí hay supermercados que les digo una forma de verlo a los ojos, que uno lo ve que están como rojitos, que están frescos. Aquí hay lugares que se lo sacan y lo entran en el hielo y además se ve la colita del pescado. Yo lo he visto. Y digo, pero por Dios. Entonces, o sea, en ese sentido, la preservación de las especies. No hay un control para el tamaño. En el caso de los tiempos de Beta, es que es donde se respeta un poquito más con los mariscos y los pescados. Pero los muchachos lo hacen, esos pescadores lo hacen de manera hereditaria, si se quiere, que el papá era pescador, el hijo se pone. Los muchachos que viven en las zonas aledañas, o sea, no es una profesión como tal. Entonces, en ese sentido, pongo el ejemplo de Codopesca y este departamento del Ministerio de Agricultura, que así, a nivel general, el Ministerio de Agricultura, en el caso de la agronomía, y todo lo que tiene que ver. Señores, estamos hablando de uno de los servicios básicos, de uno de los aspectos de nuestra economía primaria, que es la alimentación. Y tenemos todas las condiciones de terreno, de la gente que se capacita a nivel técnico profesional para nosotros tener como país la producción, qué sé yo, un 70, un 60, un 80 por ciento de todo lo que consumimos y que no haya tanta importación. Partiendo de todo esto, no tendríamos tal vez esos problemas del alza que se están mirando hoy, que podría trabajarse de manera mucho más fácil, como lo explicaba el Ministro de Agricultura, el señor Limber ayer. Tenemos muchas cosas que hacer en lo que tiene que ver con la agricultura en el país. Gracias, Carolina. Te voy a invitar a ti.